Para todo el pueblo de Venezuela, Congreso Vicente Aníbal y los Pueblos del Mundo, toma la palabra a la lideresa social de Colombia, Piedra Córdoba. La escuchamos. El pueblo palestino, palestina también somos nosotros y por eso es muy importante desde aquí, es muy importante desde aquí ser capaces nosotros también de levantarnos contra esto, contra los bloqueos. Nosotros, en Colombia, al contrario que de afuera bloqueen a Colombia, es esa clara política social y económica asesina que tiene bloqueado al pueblo colombiano. Pero el pueblo colombiano resiste, el pueblo colombiano no se raja, el pueblo colombiano a pesar de todas las amenazas de la criminalización, los jóvenes y las jóvenes están en todas las barricadas del país resistiendo y avanzando en la búsqueda de un nuevo porvenir. Yo quiero aprovechar este espacio para rendir un homenaje a dos hombres muy importantes de lo que significa la afroamericanidad, de lo que significa la descendencia afroamericana. A dos negros, a Aristóbalos Turris, con quien tuve la oportunidad de alternar muchas veces. Estuvimos juntos en Cali y fuimos capaces además de seguirlo en la iniciativa que tenía del CUMBE internacional. CUMBE que recoge lo que son las luchas contra la discriminación estructural que todavía rige en muchos de nuestros países. Hoy le hacemos un homenaje y el compromiso de todos y de todas nosotras tiene que ser continuar con este CUMBE, hoy más que nunca en memoria de un negro tan importante como Aristóbalos Turris. Y en segundo lugar, el 12 de junio asesinaron en Colombia a un cantante negro, a un cultor popular, a Junior Jane, un hombre de Buenaventura que se había tomado la palabra que en lugar simplemente de ser un cantante de música urbana convirtió esa música urbana en contenidos, en lo que significaba contraponerse a un Estado y fue asesinado vilmente el 12 de junio. Nos cortaron realmente una ala, porque esa era una figura muy promisoria para los hombres y las mujeres negras de mi país. Yo he querido hacer un pequeño video, pedirles a ustedes la dispensa de que lo coloquen, de que lo pasen, porque es el homenaje que le hacemos muchos hombres y muchas mujeres del CUMBE internacional para lo que significó y para lo que vamos a seguir haciendo consecuencialmente con lo que significó Aristóbalos Turris. Yo creo que en América mestiza no ha habido un hombre negro que haya llegado a tan altas posiciones. Y esto se le debía a Chávez, esto se le debía a Nicolás, esto se le debe a muchos hombres y muchas mujeres de este país. Así que yo quiero solicitar que pasen el video para luego... ¡Llega Junior Jane y su combo! ¡Gracias! 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 todos, estoy convencido que están presentes acá, los revolucionarios de América Latina y del mundo. Escuchando la intervención de la hermana colombiana, estoy recordando por qué esta clase de eventos, que en la década del 60, tal vez 50, 40, no habían encuentros de hombres y mujeres, antiimperialistas. Y hay que recordar la gran lucha del pueblo cubano, del hermano comandante Fidel, pero también la lucha del hermano Hugo Chávez. Yo sí he convencido, Fidel y Hugo son comandantes de las Fuerzas Libertarias de América. Yo acuerdo perfectamente, mi primer viaje a Cuba, el año mil novecientos noventa y uno, los que viajábamos, estamos condenados y amenazados por nuestros gobiernos de terroristas, inclusive era casi delito, como pecado, hacerse sellar en nuestro pasaporte con hermanos cubanos. Seguramente las nuevas generaciones nos recuerdan eventos internacionales llamados por la autodeterminación de los pueblos, encuentros de solidaridad con Cuba, grandes eventos se realizaban allá, y para quienes luchamos por la dignidad, por la libertad, por la igualdad, era lujo llegar a Cuba, estar con eventos importantes. Por eso, hermanas y hermanos, y ahora nos garantizan esta clase de eventos, si no está Hugo, hermano, Nicolás Maduro, presidente y comandante de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, un saludo desde acá, eh, a todas y a todos. Cuando nuestra presentadora nos dice una pequeña evaluación del golpe de Estado, que me acuerdo de Jovenzuelo, que hizo pretexto de guerra fría, una lucha contra el comunismo, había un golpe de Estado, seguramente empieza en la década de 40, 50, 60, dictaduras militares, el tan cóndor, que ser socialista y comunista, o militar en el socialismo y comunismo, era un pecado, un delito. Me estaba recordando, por ejemplo, por qué expulsaron de la OEA a la República de Cuba, acusando de comunistas. Y cuando yo participé, por primera vez como presidente en una reunión llamada a la Cumbres de Américas, estaba presidente Obama, yo dije, yo soy comunista, socialista, ahora expúlseme de la OEA, y no me expulsaron. Por supuesto, compañero Chávez, esa reunión con compañero de Nicaragua, Daniel Ortega, preparamos una buena intervención conjuntamente para cómo enfrentar ese dominio desde el imperio norteamericano. Sí quiero decirles, hermanas y hermanos, creo que esa lucha llamada contra el comunismo ha fracasado. Siguen creciendo los movimientos sociales, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, socialistas, antiimperialistas, pero después del imperio inventa otro pretexto, el terrorismo. Somos acusados de terroristas en los movimientos sociales, los sindicalistas. Ahí viene una doctrina, yo diría, del imperialismo. ¿Cuál es esa doctrina del imperialismo? Que los sindicalistas, los sindicatos no podían ser política. ¿Qué nos decían? La independencia sindical, el pluralismo ideológico. Yo me acuerdo cuando empezaba como dirigente sindical en Bolivia, no podía entender que dentro de la central obrera boliviana, había dirigentes que militaban en partidos de la derecha, MNR, ADN, no podía entender cómo es eso. Yo me preguntaba, ¿para qué nos organizamos? Nos organizamos para hacer una... para luchar por una reivindicación social, cultural, beneficios para el sindicato, para otras bases. Nos organizamos para luchar contra el patrón Estado o patrón privado. Cuando la derecha en gobierno son también patrones. Sin embargo, no podía entender, nuevamente quiero decirles, que hay miembros de la central obrera boliviana o de algún sector social militante de los partidos de la derecha. Eso era una profunda diferencia cuando hacíamos la lucha sindical social. Yo siento, hermanas y hermanos, esa lucha también derrotamos que desde los movimientos sociales gestamos un movimiento político de liberación. Después usaron el tema del narcotráfico. Yo tengo el día recuerdo acá, cuando era diputado conformaba el Parlamento Indígena. La sesión del Parlamento Indígena era en Caracas, Venezuela, creo era mi primer viaje. Y en los periódicos, primer plano de periódicos, ¿qué decían? Chávez narcotraficante, Chávez narcotraficante, no podía entender que el Parlamento Indígena de América, haciendo gestiones para ver, conocer a Chávez, escuchar su voz, nos aceptaron una reunión con Chávez al Parlamento Indígena de América. Pero antes de la reunión, se habían informado que un productor de coca estaba en el Parlamento Indígena. Informado de eso, seguramente algunos hermanos colaboradores dijeron que está un cocadero en el Parlamento Indígena. Recomendaron que no puedan reunirse. El Parlamento Indígena casi me pegan a mí, porque por culpa de Evo no hubo reunión con Chávez. Imagínense esa penalización, esa satanización, me refiero a eso, que fracasó la reunión. Pero yo sigo convencido, desde el punto de vista del imperio norteamericano, no hay lucha contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico usan con intereses netamente geopolíticos. Un solo ejemplo, perdón, hermana, piedad colombiana. Tantos años en Colombia, 10 o 9 bases militares, millones y millones de inversión, su pretexto de acabar el terrorismo y el narcotráfico. Una vez acompañé la posesión del nuevo presidente y explicaban cómo así el narcotráfico con tantas bases militares que crecen en Colombia, que el gobierno está en manos de los partidos de la derecha. No podía entender semejante inversión para nada. Es una muestra, por tanto, Estados Unidos no está en la lucha contra el narcotráfico. Usan el narcotráfico con intereses netamente geopolíticos. Poco resumiendo, hermanas y hermanos, la lucha contra el comunismo fracasa, la lucha contra el terrorismo fracasa, la lucha contra el narcotráfico, la llamada guerra a las drogas fracasa. Por tanto, el sistema capitalista para mí fracasa, fracasa. Y qué inventarán en el futuro? A lo mejor esta pandemia COVID-19 también es parte de esa lucha. Entonces, hermanas y hermanos, creo es importante hacer estas profundas reflexiones. Es que hicimos desde Bolivia, desde el movimiento campesino indígena originaria, que estamos en un movimiento político. Yo quiero decirles de mi concepción, el MAS IPCP, movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es un partido. Yo aquí entiendo partido. Un partido es de una parte del pueblo. Es un movimiento político en los movimientos sociales. Es un instrumento político que garantiza la liberación para todos los bolivianos y bolivianas. Pero de dónde viene este movimiento político? Del movimiento indígena. En el pasado, durante la colonia, el movimiento indígena amenazado al exterminio. En la República, el sector más odiado, despreciado. Quiero que sepan, este movimiento político no nace de un grupo de politólogos profesionales. Nace de las fuerzas sociales. Yo digo, es algo único, algo histórico, este movimiento político. De la lucha sindical, de la lucha social, a una lucha electoral. De una lucha orgánica, cultural, comunal, a una lucha política ideológica. Yo no he visto en todo el mundo que algún sector más humillado, más oprimido, gesta un movimiento político para liberar a su pueblo. No he visto hasta ahora. Y por eso digo que el MAS y PSP en Bolivia hace algo único. ¿Y por qué de la lucha sindical a una lucha electoral? Claro, con ocho principios, con ocho programas. Porque con el poder sindical, acá quiero decirle, la lucha de los distintos sectores sociales, no solamente era por una reivindicación social, es decir, más caminos, más escuelas, más hospitales, más campos deportivos, o más proyectos productivos, sino acompañamos un cambio estructural a ese estado colonial. Esa es la otra diferencia. Estamos escuchando en Colombia, en otros lugares, luchas sociales. Con una reivindicación social no van a resolver los problemas de los pueblos, sino acompañan un cambio estructural a las políticas neoliberales o a políticas coloniales. Creo que ese es un tema de fondo. Y en Bolivia, hermanas y hermanos, al margen de luchar por una reivindicación social, más escuelas, más hospitales, dijimos también, a ver, en lo político la refundación de Bolivia, en lo económico la nacionalización de los recursos naturales, y en lo social la redistribución de la riqueza. Así hemos resumido desde el momento campesino e indígena originaria, por supuesto, otros sectores sociales, para hacer nuestro programa. Entonces, en esta dura lucha política, económica y social, pues para los bolivianos ha sido sencillo de cómo nacionalizar. Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia, cómo dejar ese Estado colonial y tener un Estado plurinacional. En la Asamblea Constituyente tardamos como tres años. Seguramente muchos recuerdan. La derecha intentaba convulsionar, nos llevaron al revocatorio, fracasaron. Intentaron separar Bolivia el año 2006, 2007, 2008, fracasaron. Intentaron golpe de Estado, fracasaron. Y finalmente garantizamos la Asamblea Constituyente, gracias a todos los sectores, no solamente los movimientos sociales, sino también profesionales patriotas convencidos por su país, se sumaron para garantizar un cambio profundo en lo político. Antes que teníamos un Estado sin clases, autoridades impostores, como siempre decían, un Estado fallido. Entonces, ¿cómo cambiar esa situación? Y eso era justamente refundando que todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. No hay personas de primera o de segunda clase. Y lo más beneficiado de este proceso ha sido el movimiento indígena, pero también las mujeres de las distintas clases sociales. Garantizamos esa equidad en las instancias correspondientes. Compañeras, compañeros, presentes acá. El tema de fondo económico, yo estoy convencido, solamente una liberación de carácter social, cultural, una liberación de carácter político e ideológico, si no acompañamos con una liberación económica, esa liberación no tiene futuro. Y para acompañar esa liberación ideológica, programática, cultural, social, decidimos nacionalizar los recursos naturales. Y algunos datos que me acuerdo. A ver, casi en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera era como 3 mil millones de dólares. El primero de mayo de 2006, no me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos. Y ese hecho ha hecho cambiar la situación económica del país. Del primero de mayo, perdón, primero de mayo, al 22 de enero de 2019, dejamos con una renta petrolera de 38 mil millones de dólares. Antes, en 20 años, 3 mil millones de dólares. Después de que nacionalizamos, 38 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo antes las transnacionales robaban? Saqueo total. No había presencia del Estado en los campos petroleros. Los contratos que decían, el titular adhiere el derecho de propiedad en boca de pozo. ¿Quién era el titular? La transnacional petrolera. Si tampoco tenía control. Del 100% de ingresos, 82% para las petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Saqueo, robo total. Entonces, hermanas y hermanos, para eso ha sido tan importante la unidad y este instrumento político. ¿Por qué decidimos de la lucha sindical a una lucha electoral? En Bolivia no es que no teníamos poder. Los movimientos sociales siempre tenían poder. El movimiento campesino indígena, la central obrera boliviana convocaba un paro general indefinido. Pobre Estado colonial cercado por el pueblo. Se dictaba Estado de sitio, dirigentes detenidos, confinados y seguía el modelo neoliberal. Y cuando nos hemos planteado nacionalizar, pues con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Era importante tener el poder político, el poder electoral y ahí viene esta lucha. Palabras del líder socialista de Bolivia, expresidente de la primogénita y aparte la fundada, la hija predilecta del libertador. Hablamos de Bolivia, Evo Morales, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo.